Hola a todos Estamos por terminar el curso Primero de Mecánica y Estructuras Y el día de hoy hay donas Cortesía del Doctor X Para los que llegaron temprano ¿Tú te tocó donas? Ya te tocó Aquí hay más Emilio las va a administrar Gracias profe Si quieren más No, que pasó No hagan negocio Emilio Vamos viendo el tema de conexiones Dinora no vino y no le gusta ver mis videos Entonces Échenle un grito a Dinora desde ahí Para que se convenza Vamos a hacer un ejemplo Pidieron un ejemplo con más placas Más de dos Entonces vamos a ver Recuerden que son ejemplos académicos aquí Pero que si se pudieran presentar en la realidad Entonces vamos a tener aquí Un ejemplo De varias Placas Vamos a poner cinco Una vez puse esto en un examen final Y Creo que estoy medio chueco Vean como salió así Pero no importa La cosa es que se entienda El ejemplo Tenemos cinco placas Interconectadas En una especie de traslape No va a faltar El El estudiante aplicado O aquel que le gusta molestar A los profes Que me hagan una pregunta Esto es donde se aplica En la vida real Bueno Recuerden que yo soy un ente imaginario Y No es cierto Si se aplica Si esto lo volteamos Podría ser El mecanismo de Un traslape De algo que está a tensión Una conexión Doble placa Se llama angobo a doble cortante Pero eso va a prender en acero Y recuerden que la suma de fuerzas externas Deben estar en equilibrio Para que todo esto esté en equilibrio Entonces vamos a ponerle aquí En ese sentido 50 kilonewtons 40 kilonewtons Pues ahí tenemos 90 Aquí tenemos 30 kilonewtons Vamos a poner aquí 40 kilonewtons Y en esta 20 kilonewtons O sea 30, 40, 70, 90 Y 90 Equilibrio Si Pero son placas Unidas Vamos a suponer que en este caso Son 4 pernos Que pasan Nada más vemos uno Están alineados Y ahora espero que el verde Este saliendo en el video Que el verde ya se le está acabando La fuerza de la mano izquierda Como dice la canción Los voy a subrayar Ahí está Vemos de perfil 4 pernos Lo vemos como uno Ya empecé a sudar como loco Porque no funciona el aire acondicionado Los del norte de México Los de otros países donde hace calor En serio Perdónenos No sabemos lo que decimos Aquí cuál es el calor máximo en Puebla 30 grados Y ya estamos llorando ¿Sí? ¿Sí o no? Dinor ahí en tu tierra ¿Cuánto es un calorón? ¿Así? 45 Ay Dios 45 Dijo Y húmedos ¿No? Así con una humedad No tanto Es más húmedos Que Pero 45 Si Yo no sé Los que vienen de zonas de calor Cada grado que aumenta Pareciera que la escala es logarítmica ¿Sí? Cuando yo estaba en Monterrey 38 Todavía los medios aguantaba Pero ya mentaba madres Pero 39 Y era así como que Esto no es de Dios 40 Creías que ya habías llegado al infierno Pero 41 42 Ya eran así de llorar Una vez me tocó 45.5 Se murieron como 20 mil pollos En unas granjas alrededor de la ciudad Y quise salir Dije voy a salir al exterior Porque creo que Mi departamento está más caliente Cuando salí Tuve la sensación de esas De que En esos lugares En los baños que te secas las manos Que avientan aire caliente Así sentí en la cara Así El hornazo Casi lloraba yo Lloraba Porque era yo estudiambre Y no tenía aire acondicionado Y ahora tampoco tengo Pero Soy Soy profesor Pobresor Le dicen ¿No? Ajá A los profesores A los que nos gusta el mundo académico Seguimos siendo pobres toda la vida ¿Sí? Bueno ¿Cuántas secciones críticas las marqué Y en rojo? Cuatro Dinora Esto es lo que tienes que aprender Vamos a revisar cortante Y vamos a revisar Aplastamiento de las placas Entonces me faltan aquí datos Ya me estaba yo adelantando Vamos a suponer que esta es de media pulgada De espesor Soy usando unidades así Porque aquí en México Desgraciadamente seguimos usando estas Vamos a suponer que esta es de tres cuartos De pulgada Para hacerlo interesante Esta de acá sigue siendo de media pulgada Y esta de aquí vamos a ponerla De tres octavos de pulgada ¿Sí? Cada placa Recuerden que una pulgada Para los que no están tan familiarizados Es igual Vamos a ponerle un milímetros A veinticinco punto cuatro milímetros ¿Sí? Visto en planta Porque aquí estamos entre ingenieros civiles Y arquitectos O vista superior para los que son ingenieros mecánicos Esto se vería así Visto desde arriba esto Le ponen un ojo y lo ven así desde arriba ¿Cómo se vería esto? Se vería así Vamos a ver este sí completo Y decimos que son cuatro pernos ¿Sí? Uno Dos Tres Y cuatro Ahorita no nos vamos a preocupar Que si las separaciones Y que si están bien Eso lo aprenden en acero Vamos a revisar esfuerzos ¿Sí? Tenemos cuatro pernos ahí alineados Quizás no es la distribución óptima Quizás dos y dos No sé Pero eso lo aprenden en acero ¿Sí? Entonces esto lo vemos desde arriba Y esta placa tiene De ancho Aquí si le vamos a dar en milímetros Vamos a suponer que tiene 150 milímetros de ancho Y los pernos Y los pernos Le vamos a dar un diámetro De Aquí son seis pulgadas De tres cuartos de pulgada el diámetro ¿Sí? Entonces tenemos un esfuerzo permisible Son datos del problema Esfuerzo permisible En aplastamiento para el acero de las placas Vamos a ponerlo en 90 megapascales Tenemos un esfuerzo cortante para el perno O los tornillos como quieran llamarle Vamos a ponerlo en 100 megapascales ¿Sí? Y vamos a suponer que el acero hecho de estas placas Tiene un esfuerzo axial permisible ¿Eso? ¿El de los pernos qué es? El material del que está hecho el perno No, no Tiene un esfuerzo cortante permisible Ah, ese El tau, sí Es una tau Con una T Entonces el tau permisible El sigma permisible del material del acero Vamos a ponerlo en Igual en este 120 Bueno, igual 100 megapascales Para no No irnos muy distinto Entonces vamos a revisar tres cosas En estas conexiones Primero Que los pernos aguanten ¿Cuántas secciones críticas hay? Ahí donde marqué en rojo Aquí hay una La voy a tener que poner grande Porque en el otro video no se vio Esta es la primera sección crítica La uno Aquí está la dos Ahí se puede Degollar El perno Esta es la tres Y aquí está la cuatro ¿Sí? Por cierto, no les presumí Pero vengo estrenando cámara Para estos videos Y tengo Aquí una pantallita Donde veo que se está viendo ¿Sí? Parezco niño Con juguete nuevo ¿Eh? Entonces, ¿con qué empezamos? ¿Quieren revisar los pernos primero? ¿Quieren revisar Las placas Si se aplastan o no? El que dice Hasta abajo de Permisible En carga axial Es el sigma X ¿Sí? Para estas cargas Placas ¿Sí? Entonces son tres casos Voy a Proceder a revisar Primero El cortante ¿De qué placa? ¿Hm? Ah, ya Las cuatro Ah, ya las cuatro Sí Entonces ¿Podrías? Ah, bueno, mejor cierres la puerta Porque si no me muero de calor Entonces vamos a revisar Cortante En pernos ¿Qué tenemos de cortante? Tenemos cuatro secciones Críticas ¿Sí? ¿Sí? Yo corto de arriba Hacia abajo Hasta que encuentro La primera sección crítica Que está ahí ¿Y qué? ¿Con qué me quedo? Con todo lo de arriba ¿Sí? Entonces ahí está Y aquí está Una fuerza cortante Que la vamos a llamar Cortante 1 Y aquí está La fuerza externa De 30 kN Si hago suma de fuerzas En X Igual a 0 ¿Cuánto vale el cortante 1? Menos 30 Más B1 Igual a 0 B1 Igual a 30 kN ¿Sí? No hay problema Hasta ahí me siguen Ahora voy a hacer El segundo corte Y me quedo Otra vez Con lo de arriba ¿Sí? Lo voy a hacer Aquí abajo Y al hacer El segundo corte Vuelvo a ver El perno Pero ahora me interesa Encontrar ¿Cuánto vale El cortante En la sección Crítica 2? Cuando no lo conozco Lo supongo así Positivo Y escribo Las fuerzas externas Aquí hay 30 kN Para allá Hay 50 kN Este es el segundo corte ¿Sí? Este es el segundo corte Y este es El cortante 2 Y este es el segundo corte Perdón Aquí no lo puse Encabezado Pero este ya Es el segundo corte La B ¿Qué significa? El cortante Que está Actuando Sobre los pernos Como un machetazo Como un Este Un hachazo ¿Profe Siempre se supone Positivo? Si no lo conoces Sí Bueno No siempre Cada equipo Puede suponerlo Como quiera Pero hay Hay que tomar en cuenta Que lo que nos interesa Es la magnitud De ese cortante Puede venir Para un lado Para el otro Pero es el machetazo Que le estamos dando A la conexión Al perno Entonces yo tengo Entonces yo tengo Menos 30 Kilo Más 50 Kilo Más B2 Igual a 0 ¿Cuánto vale El cortante 2? Menos 20 ¿Eh? Menos 20 Menos 20 Kilo Realmente nos interesa La magnitud De 20 Kilo Es 20 Kilo Hacia este lado ¿Sí? Entonces estaríamos analizando Realmente Están dándole el machetazo Así ¿Ok? Tenemos ya Dos cortantes ¿Cuántas secciones Críticas hay? Dijimos Eran 4 Entonces Voy a hacer El tercer Corte Para esta conexión Y yo me quedo Con Ya voy a tener 3 placas Apareciendo Tengo El perno O la serie de pernos Que son 4 Están pasando así Y tengo las fuerzas externas Aquí hay 30 Kilo Newton Hacia allá hay 50 Estoy dibujando Muy fea las flechas Los de Art Attack En Disney Me Me dirían que es una obra de arte Pero Aquí queremos dibujar En el segundo corte La fuerza La B2 Te va hacia la derecha Porque no la conocemos Y la suponemos positiva ¿Ok? Entonces tenemos Suma de fuerzas en X Para la tercera Y tenemos Y tenemos Menos 30 Kilo Newton Más 50 Kilo Newton Menos 40 Kilo Newton Más el B3 Igual a 0 ¿Cuánto vale el cortante 3? ¿Eh? Más 20 Kilo Newton Positivo ¿Si? Y por último La sección crítica Número 4 ¿Si? Ahí aparecen Todas las Placas Menos la última Perdón Casi todas Alguna vez Un profesor En secundaria Me dijo Que el cuantificador Todos no existía Que nunca se puede decir Todos O todo Siempre hay alguien Que rompe la regla Como el Mejor no digo Ejemplos de fútbol Porque siempre Haya los sentimientos Allá viene el mundial Entonces hay que dejar Ilusionados a todos Tengo un alumno peruano En el otro grupo Están muy ilusionados En Perú Se nos usa Perú Son de los Del país Que casi Hay más seguidores Aquí en este canal Así que Espero les vaya bien Porque a México Le va a ir muy mal Lo siento ¿Quién tiene esperanzas En México aquí? Tú Emilio No han perdido Su inocencia Todavía A mí me ha tocado Ver muchos mundiales Yo era muy pequeño Para el 78 Tenía 6, 7 años Y había más Más ilusión Que en este Estaba Hugo Sánchez Leonardo Cuellar Muchos jugadores Emblemáticos ¿Cuándo falló El penal? No Ese fue En México 86 8 años después Pero Estaban en cuartos Y Hugo Sánchez Falló El penal No, no lo falló Él De hecho No lo dejaron Tirar No, es que no lo dejaron Se hizo el gran chisme Porque No quiso Inventó Que le dio un calambre Todos dicen Que inventó Pero realmente El juego fue en Monterrey Con un calor del demonio Este Se fueron a tiempo extra Y era muy probable Que si tuviera el calambre Entonces ¿Cuánto da aquí? 20 Menos 20 ¿Seguro? ¿Seguro? Sí Menos 20 Kilo Y como dice Nuestro 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 primer mandatario Yo aquí les pregunto ¿Cuál es la más desfavorable? ¿Cuál es la sección Más desfavorable? La que tiene 30 ¿No? Muy bien Emilio La que tiene el cortante Más grande Porque los pernos Es el mismo Es la misma sección Con los mismos tornillos Los que pasan Por las 4 o 5 placas Entonces La sección Crítica De todas ellas Es la que tiene El cortante mayor ¿Sí? Y en este caso es La primera 30 kN Entonces vamos a revisar El esfuerzo cortante En esa sección O sea Este le llamamos El cortante crítico Es igual a 30.000 N Y está actuando En un área De 4 pernos O sea Si yo dibujaba La placa en planta Placa 1 Tengo 4 Alineados Son 4 áreas En las que está pasando Ese cortante ¿Sí? Ahora aquí me salió mal El dibujo Vamos a componerlo Tengo 4 pernos Entonces el área total En cortante Oiga, no debería ser 5 cortes No Ahí En el dibujo inicial Tú puedes ver La sección es crítica Ah, ya Sí Una Dos Cortes Entonces tenemos 4 Porque es el número De pernos O tornillos Antes se usaban Remaches Ya no son recomendables Los remaches Aunque Algunos alegan Que ya volvieron A tener Este Confianza en remaches Ustedes ven Ustedes ven Los remaches Antes los calentaban Y ponían A punta de marrazo Los metían En muchas estructuras Así están Estructuras de acero Después En el Golden Gate Hay muchos otros edificios Aquí en Puebla En el centro De la ciudad de Puebla No sé si conocen Un edificio verde Que es Ahorita tiene un Vips Ah Está en la 2 Está en la 2 ¿No? Se le llamaban Es el Cabezillo O algo así Sí Ese tiene ahí Unas placas Y está grabado En los perfiles de acero Que vinieron desde Francia Para estos Perfiles de acero Pero está remachado Las conexiones son remachadas Todos esos Circulitos que ven ahí Son remaches Están haciendo las veces Esto para las conexiones Sí Para las que tienen La base Sí Pues hacen esas veces Y el área Es el área De cada uno De esos Pernos ¿Cuál es el área De un círculo? Pi entre 4 Por Diámetro Al cuadrado ¿Cuál es el diámetro De estos pernos? Ahí está en el dibujo inicial 3 cuartos de pulgada ¿Sí? O sea, ¿por qué era 30.000 N? Es decir Porque son 30 kilonewtros Ok Sí 3 cuartos Por 25.4 milímetros Para darnos El Área De un perno En Milímetros Afortunadamente Traje mi Calculadora Vamos a encenderla El diámetro Es 19.05 milímetros Siendo muy exactos Generalmente Se usa 19 milímetros ¿Cómo cuánto es un milímetro? Esto al cuadrado Y por pi 3.1416 Entre 4 Y por 4 ¿Cuánto dio el área? 185.023 milímetros A ver Silvio, ¿le basta el cuadrado? Sí 19.05 al cuadrado Que a mí me da 1140 ya por 4 El ab ¿Qué significa? Por fin Por fin Por fin Perdón, ¿qué me decís? El ab ¿Qué significa? El área importante Milímetros ¿Cuánto dividido el cuadrado? Sí Pero multiplicado por 4 Queda igual ¿No? ¿No sería pi por 10 milímetros al cuadrado? Sí Lo matamos A multiplicar 19.05 Al cuadrado Y por pi Sí 1140 Esto Es lo mismo Que si dijéramos 1140 Por 10 A la menos ¿Qué? 6 Metros cuadrados ¿Sí? Ese es el área Ahora el tau El esfuerzo cortante Es Aquí lo pongo El cortante crítico Entre el área En cortante ¿Sí? ¿El área cortante es? El área de los perros Estas Sumadas Cada uno de esos círculos sumados Ah ¿Usted puso que había 4 pernos? Sí Ah Ok, hay 4 pernos Bueno, está Lo comenté Sí, ahorita no se ven ahí Pero ahí está el dibujo Que se ven los 4 Sí Entonces tengo 30 mil newtons Entre 1140 por 10 a la menos 6 ¿Cuánto da esto? Me da 26 ¿Sí? Punto 31 6 megapascales ¿Están de acuerdo? Ahí está Lo que me da El tau ¿Sí están de acuerdo o no? A ver, revisen mis operaciones Porque con el calor Empiezo a casquevelear feo Ah, el diámetro De 3 cuartos de pulgadas ¿Es el de los pernos? El de los pernos, sí 26 4 ¿Por qué no son los pernos? Son 4 Alineados Ah O sea, el problema es que lo van Sí, sí O sea 10 de minuto Es como si lo estuviera El dibujo de abajo Es como si lo estuviera Viendo arriba Así es Ah ¿Dio eso? Sí Teníamos un permisible de 100 Este es menor Que el tau permisible Por lo tanto Ok En cortante de los pernos ¿Sí o no? Ahora me voy a regresar Al dibujo inicial Ya terminamos con cortante Tenemos aquí Y sabemos que esta sección No es la más crítica Pero ahora vamos a revisar Aplastamiento ¿Cuál placa es la que está Siendo jalada más? La de 50 La de 50 Pero también tenemos otra Variable Tenemos que Cada placa es de distinto espesor Entonces Vamos a tener que revisar Para cada una Su aplastamiento Porque el área en aplastamiento Depende de ese espesor ¿Se acuerdan que era T? El espesor Por el diámetro Del agujero ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso Voy a ir A otra parte Para Hacer eso Uy, 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 uy Estoy haciendo locuras aquí Sí, sí se ve Muy bien Pues viene el aplastamiento De las placas ¿Sí? Ovarian capacity En inglés ¿Sí? Tú vas a revisar La placa 1 La placa 1 Tiene un espesor Según el dibujo Que acabo de mostrar De media pulgada Eso es 25.4 milímetros Entre Dos Y está siendo jalada Aquí está el perno Y este perno Esta área Es la que se puede Aplastar Voy a tener mi color Porque no me gusta Dejar un solo color Se me hace aburrido Y me recuerda Mis clases Cuando todo era con gis De un solo color ¿Sí? Esa es la área La que se puede aplastar ¿Sí? Visto en planta Que le está pasando A esta placa 1 Sabemos que tiene 150 milímetros De ancho Pero ahorita No nos interesa Eso Sino que nos interesa Que hay cuatro pernos Ahí Alineados Y hay cuatro áreas Aquí Una que se puede aplastar Aquí la dos La tres Y la cuatro Recordemos que el esfuerzo De aplastamiento Es igual a qué? A la fuerza Axial En esa placa Entre el área Que se puede aplastar ¿Cuál es el área Que se puede aplastar? Estas cuatro Sumadas ¿Sí? Y esto es igual A cuatro Porque son cuatro pernos Por el espesor De la placa T de placa Por el tignes De la placa Por el diámetro De los pernos ¿Sí? Entonces el área Que se puede aplastar Son esos rectángulos Que es área De un rectángulo Espesor Por diámetro Es cuatro Por el espesor De la placa Que es media pulgada Veinticinco punto cuatro Milímetros Entre dos Por el diámetro De los pernos ¿Cuánto va a ser El diámetro de los pernos? Tres cuartos De pulgada Es decir Tres cuartos De veinticinco punto cuatro Y esta área Va a estar en milímetros Cuadrados ¿Sí? Si no El flaca es el T ¿Eh? El T es ese ¿Sí? Esto es T ¿Cuál es el B? ¿Sí? Es un subíndice A B ¿Sí? Es el área En B Me da Nuevecientos sesenta y siete Punto setenta y cuatro Milímetros cuadrados ¿Están de acuerdo? ¿Haciendo estas operaciones? No me vean como si estuviera yo hablando en chino Porque es media pulgada Y recuerda que una pulgada es veinticinco punto cuatro milímetros O sea, veinticinco punto cuatro milímetros Esto es veinticinco punto cuatro entre dos milímetros Entonces esto tengo el área La fuerza axial que está soportando esta placa es de cuánto? Treinta kilonewtros Entonces el sigma B El aplastamiento de esta placa ahí sería Treinta mil newtons entre el área Nuevecientos sesenta y siete punto setenta y cuatro por diez A la menos seis metros cuadrados Y el resultado está en pascales ¿Sí les dio eso? ¿De área? Nuevecientos sesenta y siete y setenta y cuatro ¿Ya revisaron esta operación? ¿Sí está bien? Me da treinta y un mega pascales Treinta y uno por diez a las seis pascales Ya pongo el mega Treinta y un mega pascales Entonces ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Está bien? ¿Porque el permisible es de cuarto? Treinta y uno por diez a las seis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Treinta y uno por diez a las seis Ok La placa uno pasa ¿Sí? ¿Cuál es la placa más angosta? Hay una de tres octavos Podemos revisar las cinco placas Y eso es lo que aplicaría aquí Revisar cada una de ellas con su fuerza axial O irnos a ver que le pasa a la más delgada Pero no necesariamente es la más desfoblada Hay una de media Y hay una de tres cuartos Esa suponemos que está bien Vamos a revisar como ejemplo La placa que es la última Que está en tres octavos Pues tenemos un dibujo así La última placa, esta de acá, es la más delgadita Y esta tiene una fuerza Treinta, cuarenta, veinte Voy Tranquilo Son estas áreas Si hacemos un corte acá Así vamos a suponer que yo llevo aquí con una Con una sierra así Justo donde tangencial a donde están los agujeros ¿Qué voy a ver? Y lo volteo y veo así de frente Voy a ver esto Voy a ver esto Y voy a ver como rectángulos ¿Si? Donde están los agujeros De cada perna Uno Dos Tres Y quizás cuatro ¿No? Me ha salido medio fuerte Aquí están los agujeros Donde van los pelos Porque se ven como rectángulos ¿Si? Y cada uno Tiene un diámetro Un D D Y la placa tiene el espesor T Por eso El área que se puede aplastar Son la suma de estas cuatro áreas Que vale D Por T ¿Si? Por cuatro T de la placa Por D Por cuatro Estas son las áreas donde Aquí el perno puede empujar Y empezar a desgarrar el material hacia atrás ¿Si? Se llama Que se aplastó la conexión Bueno Vamos a revisar ahora la última Que es de media pulgada Veinte Porque la que tiene cincuenta Tiene tres cuartos de pulgada La revisamos también Para que no nos quedemos con dudas Pero esta tiene media Es la de la placa más delgadita ¿Si? Media pulgada Entonces El área ¿Eh? ¿Cuál? Ah si ¿Pero cuál es la de media? La de cuarenta ¿No? Y es esta Esta es la de media Y esta es tres octavos Entonces si tienes razón Esta de cuarenta Pues tenemos un área de cuatro Por El espesor de la placa Es media pulgada Veinticinco punto cuatro milímetros Entre dos Por Tres cuartos de pulgada Que es lo que mide el espesor El diámetro de los espémos ¿Si? ¿Cuánto da esto? Teníamos ¿Qué? ¿Media pulgada también? ¿Si? La misma área 967.74 Por 10 a la menos 6 metros cuadrados Pero La fuerza axial En esa placa Es de 40 ¿Si? Entonces el esfuerzo va a ser del doble No, no del doble La placa 2 Con la placa ¿Qué número es? Esta es la 1 Esta es la 2 Esta es la 3 La 4 y la 5 Para la placa 2 El esfuerzo de aplastamiento es 40 mil Entre 967 Por 74 Por 10 a la menos 6 41 41 Punto Perdón Estoy escribiendo feo El calor me empieza A poner el cerebro Así como jalear Y Miren como estoy sudando No 41.33 Por 10 a la menos 6 Megapascales El pervisible es de 100 También está bien También Seguramente todas las demás están bien Las pueden revisar Y se les queda de ejercicio No podemos irnos Así Como que agarras la fuerza más grande Recetas de abuela Pues No Tienes que revisar Porque El área en cortante En aplastamiento depende Del espesor de la placa Y Luego el esfuerzo depende De la fuerza axial de la placa Y cada placa tiene su propia fuerza ¿Si? Bueno Lo por último Y hay que revisarlo Pero seguramente está súper sobrada La placa más delgadita Que tiene 40 kilonewtons Se ve así En la parte donde no hay tornillos Y tiene media pulgada O sea 25.4 Y tiene 150 milímetros Y aquí está jalando así En fuerza axial 40 kilonewtons ¿Si? Entonces su de Sigma X es 40 mil newtons Es la fuerza que está soportando Entre el área De esa placa Que es 0.150 metros ¿No pasa de qué es? Esto se llama Carga axial En las placas No, pero eso es Otro ya Otro No, no, no es lo mismo ¿Y de cuál es? Si, voy a regresarme a este dibujo Para explicarlo Y no, la pregunta que estamos haciendo ahora ¿Si? Estamos aquí Ya revisamos Los pernos ¿Estás de acuerdo? El cortante Es lo que estaba ayer Lo primerito Las secciones críticas De aquí, acá, acá Y vimos que pasaba Ya acabamos de revisar El aplastamiento De las placas Cuando el perno Trata de desgarrar la placa Pero ahora vamos a revisar Porque lo tenemos que hacer Aunque seguramente pasa Si esta parte de las placas Cuando están alejadas de los tornillos Todo por acá Si tienen la capacidad de carga De soportar estas 50, 40 Esta área que está aquí Yo puedo hacer un corte acá Otro acá Voy a agarrar la placa Que tiene menos espesor La de media pulgada Se llama capacidad En carga axial De la placa Porque aquí Son rectángulos Vistos en plantas Pero que tal Hay algunas conexiones Esta no es de este problema Pero vamos a suponer Que aquí donde se conectan Está así Pero luego hay una disminución Del área ¿Si? Para que aquí ya quede Agarrado Una placa o algo Entonces aquí se revisa La capacidad de carga Aquí donde hay menos área Y aquí está la conexión Ahí está muy fuerte Porque hay más área Pero aquí En este caso La placa es la misma El mismo ancho Entonces seguramente va a pasar Si ya pasó por aplastamiento Antes ¿Si? ¿Si me explique? Bueno ¿Cuánto da esto? Media pulgada Es 25.4 Por 10 A la menos 3 Me da 21 Megapascales Y el permisible ¿Y el permisible es En carga axial Para ese aseo De las placas De 100 ¿No? Está bien Es seguro También Esto tendría razón de ser Lo estoy haciendo Nada más para incluirlo Tendría razón de ser Si hubiera una disminución De área Una vez que ya se alejó La placa de la conexión Porque a veces Así hacen Como para ahorrar material Ustedes ven que está muy sobrado Entonces Para ahorrar material Pues lo reducen Lo hacen más ancho En la conexión ¿Si? Un ejemplo Que se me pudiera ocurrir En los traslates Generalmente Se hace más grueso Las mismas hebillas De los pantalones Luego aquí tenemos más área Y puede ser que el cinturón Se reduzca No sé Muy bien Pues este ha sido Un ejemplo completo De una conexión Revisamos cortante en pernos Aplastamiento en las placas Debido al empuje De los pernos Y Por último La capacidad de carga axial De las placas En este caso La placa no tiene Una reducción de área Pero podría ser Esto es una vista en planta Que hubiera una reducción En alguna de las placas Y hay que revisar Que esa área nueva Soporte De acuerdo a la capacidad Del acero ¿Si? Son tres cosas Que hay que revisar Aquí Capacidad De los pernos Resistir cortante Aplastamiento de las placas Debido a su espesor Y el número de pernos Que están empujando Y la capacidad De carga axial De las placas De cada una de ellas Nos vemos en el siguiente ejemplo Ya tengo aquí un botón mágico Para detener la grabación No olviden suscribirse Comentar Ya nadie comenta Me pongo triste Y les aviso Que toda esta experiencia De este semestre Es casi Y el último video Que grabamos De este curso De este 2018 Primer semestre Está sirviendo Para hacer Un artículo De un congreso internacional Sobre innovación educativa Por ahí les pondré la liga Para que me ayuden Contestando una encuesta Hasta la próxima